Hasta aproximadamente un mes se ha finalizado la construcción del proyecto, del nuevo proyecto de ley Código Niño, Niña, Adolescente aquí en Bolivia que toca varios puntos importantes para todos nosotros. Vamos a verlo. ¿Sabías que tienes derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente? Obvio, ¿sabías que tenías derecho a la identidad, a la nacionalidad, a la educación, a la recreación? ¡Obvio! Pues bien, todos estos y muchos derechos y también deberes han sido recontra-revisados al detalle para que hoy, en la actualidad, contemos con el nuevo código Niña, Niña, Adolescente. Pero no solo encuentras estos datos, sino todo un documento de hartas páginas que todos debemos conocer. Vos, nosotros, tus papás, tus profes, ¡todos! ¿Para qué? Para que hagamos prevalecer tus derechos. Uno de los capítulos que más se revisó fue el de los derechos laborales. En el capítulo 6 se dice que el Estado tiene que ejecutar un programa para prevenir el trabajo en niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. Algo muy difícil de erradicar, porque son muchísimos niños trabajadores en Bolivia. Para nuestra organización es muy diferente, ya que en la realidad en Bolivia y en la realidad de nuestra organización es que niñas de 7 y 8 años ya van a ayudar a sus papás. Y al ayudar hacen el trabajo, les ayudan y en otros puntos hacen que valoren el trabajo de sus papás. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lago auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. La edad mínima para trabajar son los 14 años de edad, pero pueden haber excepciones. Solo si hay autorización de las Defensorías de la Niñez para los niños y niñas a partir de 10 años que quieran trabajar por cuenta propia. Hay que evaluar muchas cosas. No se puede trabajar así nomás. Por eso se ha consensuado que la Defensoría de la Niñez, a través de los padres de familia, den el permiso de trabajar a la niñez y adolescencia. La Niñez y Adolescencia gana el mismo sueldo mínimo que es del 1.400. El primer logro para nuestra organización y en parte mi edad ha sido que la Niñez y Adolescencia se ha hecho escuchar otra vez más y ha luchado por los derechos que uno mismo pide, de cada Niñez y Adolescencia que trabaja en las calles, en las tiendas, etc. Aquí en Pica iremos desglosando poco a poco este nuevo código que nos debe interesar para cuidarnos y hacer prevalecer nuestros derechos. Lean el nuevo código de la Niñez y Adolescencia, que aprendan qué derechos tienen y cuáles se les está oponiendo. Y les invito a que sean parte, si no sean parte de la organización de la UNASBO, están en Facebook, Twitter, unasbo.com.bo. Este nuevo código Niña-Niña-Adolescente todavía no está en vigencia. Esperemos que cuando suceda, sus repercusiones sean positivas para toda la niñez y juventud de Bolivia. Para eso es.